Acompáñame a abrir mi calendario de adviento de Beauty Creations. Yo estoy súper emocionada porque siempre quise abrir uno, amigo. Antes de abrirlo juntos, quiero comentarles que el precio de este calendario de adviento es de $1,100 pesos. Yo lo compré en Mercado Libre, pero también puedes adquirirlo a través de la página de Beauty Creations. Así que sin más choro mareador, vamos a abrirlo. Al abrirlo, luce de esta manera. Y como podemos observar, son 12 regalitos los que vienen. Cuando lo abrí, también venía esta hojita en donde viene lo que contiene. Pero ni siquiera la voy a leer, así que vámonos al grano, vamos a abrirla. El diseño de la caja es hermoso, así que vámonos con el día 1 para ver qué contiene. ¡Ay, qué bonito! El día 1... Ay, es que no quiero zafar los demás. El día 1 es un rubor, vamos a abrirlo. Este es el tono y como podemos observar, trae lo que es un espejito. El tono es muy lindo y nada más por no dejar, voy a hacer un swatch para ver qué tal está el tono. Estoy segura de que se me va a ver espectacular. ¡Qué bonito tono! Vámonos con el día 2, que lo podemos encontrar de este lado. Y el día 2 es... Este es un labial. El día 2 es un labial, es el Lip Scrub. Y... ¡Ay, huele delicioso! Y pues creo que nada más es así como un bálsamo. Lo que sí debo decir es que esto tiene un olor delicioso, huele a sandía. Vámonos con el día 3. Se ve bastante prometedor porque se ve que es un poquito más grande. ¡Ay, Dios! Ya lo estoy rompiendo. ¡Oh! ¡Ah, el día 3 es un enchinador! Vean esto. El color está bonito. Este es como color rose gold. Bueno, es que yo lo veo de ese color. Realmente no sé si es de ese color. Es que mis luces ya no me están favoreciendo, pero es entre dorado y rose gold. Se ve bastante bien porque además de todo yo soy team enchinador. Vámonos con el número 4 que lo tenemos por acá. Vamos a abrirlo. Y el número 4 viene siendo... Ah, por aquí ya vi que lo puedo sacar. ¡Ay! Estoy rompiendo toda la caja. No puede ser. Este yo creo que va a ser una máscara para pestañas. Vamos a ver. Amigos, se los juro que este está durísimo. No lo puedo abrir. Por fin salió y resultó ser un delineador. Pero vean la puntita. Está súper finita. Es bastante prometedor. Y lo veo prometedor sobre todo para esta zona del lagrimal. Vamos con el número 5. Y pues esta cajita ya está mega rota. ¡Ay! Ya sé qué va a ser. ¡No! Es un lip plumper. Estos me encantan. Es un gloss, pero te hace lucir los labios como un poquito más grandes. Ya que tienen una fórmula. Te colocas y te empieza a picar un poquito, entumecer lo que son los labios. Pero el efecto que da está padrísimo porque te hace lucir unos labios más grandes. Vamos con el número 6. Veamos. A ver qué otra sorpresita hay. Hasta ahorita vamos bastante bien. Y el número 6. ¡Ah! Es bastante grandecito. ¡Ay! Ya sé qué es esto. Este me encanta. Este es un primer. Este sin duda es uno de mis primers favoritos. Y además el olor es delicioso. Huele como... Huele como a durazno. Huele riquísimo. Y si bien no es tan necesario utilizar un primer antes de tu base. Este primer se los juro. Este primer te minimiza súper bien los poros. Vamos con el número 7. Y como pueden ver, soy malísima abriéndolo. Vean, ya casi rompí toda la cajita. Pero bueno, vamos a ver qué contiene el número 7. Creo que lo voy a zafar por aquí. Es que viene muy, muy metido. Esta sí es una máscara para pestañas. La verdad, yo nunca he probado la máscara para pestañas de Beauty Creations. Pero, pues, estaría interesante probarla. Este es el cepillito. La verdad es un cepillo delgado. Pero tiene como muchos pelitos. Eso significa que nos aporta volumen. Así que, en otro video vamos a estarla probando. Vamos con el número 8. Que lo podemos encontrar aquí. Disculpen si escuchan que truenan cohetes. Pero ya saben. El día de hoy que estoy grabando el video. Es el día de la Virgen. Y pues aquí en México. Ya saben, echan un montón de cohetes. Que yo estoy en desacuerdo con eso. Pero bueno. Y bueno, en el día 8 viene este. Este es, no sé qué es. Vamos a averiguarlo. Dice que es un setting gel. Pero ya estoy viendo que es un gel para cejas. Pero vean el cepillito así micro mini que viene. La verdad es que se ve que peina las cejas bastante bien. Y ya saben que a mí me encantan los gels para cejas. Así que en otro video también lo vamos a probar. Ese fue el 8. De hecho, vámonos a abrir el 9. A ver, vamos a ver qué tal. ¡Ay, qué bonito! El 9 es un Lip Oil. Vean qué bonito. Bueno, la consistencia es totalmente transparente. Y tiene un olor a sandía riquísimo. Y sí, como les comenté, no tiene color. Es totalmente transparente. Vamos ya con el día 10. Y ¡ay, esto ya se está acabando, amigas! ¿Por qué no lo hicieron de 24 cajitas? ¡Ay, unas pestañas! Las pestañas de Beauty Creations me encantan. Sí, vinieron pestañitas. Vean y... Las pestañas de Beauty Creations me encantan porque, vean, la bandita es súper delgadita. Y eso hace que casi no se te vea. O sea, que casi no se te vea la bandita de las pestañas. Justo lo que necesitaba porque ya saben que yo amo las pestañas. Vamos con el penúltimo que es el día 11. Voy a ver si lo puedo abrir así. Yo dije, si no, ya voy a tener que arrancar todo, pero no. Vamos con el día 11. Y viene... ¡ay, es un labial! Es un labial, vean. El labial es el Tizmi. Híjole, creo que aquí en cámara no se va a alcanzar a ver. Pero bueno, aquí viene grabado. Por acá viene grabado lo que es un corazón. Y vean, ¡ay, es súper fácil deslizarlo, eh! O sea, sale a la primera. Y vean, ahí también trae un corazoncito. No sé si se va a alcanzar a ver en cámara. Pero vean, ¡ay, se ve hermoso! Y bueno, el color, pues es un color como nude. Está muy bonito. Y por último, vámonos con el número 12. Y también va a ser un labial. Pero esto yo creo que es un gloss con color. Esto no es un labial líquido. Es un rubor líquido. Y pues vamos a ver el color. ¡Uy! Es como un color coral. Está bastante bonito el color, vean. Se ve bastante bonito el color. Es un color como muy usable. Y esto fue todo lo que nos llegó en el calendario de adviento de Beauty Creations. Beauty Creations es una marca que es una de mis favoritas. Así que a todo esto le voy a sacar el máximo provecho. La verdad que yo quedé bastante satisfecha con todo lo que llegó.